Bueno, buenas. Voy a tratar de enseñaros cómo compilar y ejecutar un programa en código C o C++ añadiendo OpenGL mediante la herramienta Easy Eclipse, que es el Eclipse, pero es más sencillo, es decir, se ejecuta con más rapidez todos los comandos del GUI de Easy Eclipse más rápido que Eclipse. Bueno, para empezar lo que haremos es abrir la ventana de proyectos en C++, para ello lo que hacemos es ir a Windows y en Show View elegir C C++ Projects. En este caso yo ya la tengo elegida, pero cuando empezáis Easy Eclipse por primera vez o Eclipse, que es lo mismo, empieza con Java. Podéis también ir aquí en Other, Otro, y os aparece esta, entonces vosotros elegís la que toca, C C++ Projects. Bueno, como yo ya la tengo, pues cancelamos. En C, C++, cuando os queráis compilar, muy importante, es tener esta casilla que está en Projects, que se llama Build Automatically, o sea, construir automáticamente, pues la tenéis que tener desactivada. Si yo le doy ahora, como podéis ver otra vez, está activada. Bueno, pues para poder compilar con C, C++ en Easy Eclipse o Eclipse, tiene que estar desactivada. Le doy otra vez, y como podéis ver, está totalmente desactivada. Bueno, con esto, estas preparaciones, ya tenemos los requisitos para poder programar en C. Bueno, lo primero es crear un proyecto, entonces nos vamos a la casilla. File, y le damos en New, Nuevo, New, Project. A ver que mis manos son un poco... Le damos a Project, Proyecto, y nos esperamos a que nos aparezca la siguiente pantalla de guía. Bien, como queremos, si queremos C, pues elegiremos C o C++. De estas dos, como podéis ver, hay dos opciones en cada una de ellas. Bueno, pues elegimos la que pone Manage Make C++ Project, o Manage Make C Project. Es decir, es decir, guiado con el proyecto de compilar en C, o crear en C, o crear lo mismo, pero con C++. En este caso, como lo voy a hacer en C++, vamos a elegir Manage Make C++ Project. Le damos a Next, Siguiente, nos esperamos, y le ponemos el nombre al proyecto, en Project Name. En este caso, le vamos a llamar Graficas 3. Y lo vamos a poner ahí, en Workspace, que es donde guarda por defecto Easy Eclipse y Eclipse, y nos creará una carpeta que se llama Graficas 3, que va a ser la carpeta de nuestro proyecto. Le damos a Next, Siguiente, y aquí lo que haremos será elegir como tipo de proyecto ejecutable GNU. Es decir, ejecutable de tipo GNU, porque lo que queremos es ejecutar. Esto lo dejamos como está, ni lo tocamos, y esto tampoco, yo no toco nada nunca. Le damos a Next, y después nos venimos a la lengüeta que pone C++ Indexer. Y en esta, elegimos, muy importante, Full, C++ Indexer. No elijáis ni Fast, ni No Indexer, sino Full, Total y Complete Parts, o Slow, but Accurate en Eclipse. Le damos a Finish, Finalizar, y nos va a crear nuestro proyecto Graficas 3, totalmente vacío, pero preparado para poder poner nuestros ficheros, o nuestro programa. Tanto si queremos headers, punto H, o librerías, hechas por nosotros mismos, los puntos C, que puedan, en ese momento, ser, estar relacionados con los headers, y el principal, que también sería un punto C, donde daríamos las órdenes. En este caso, solo vamos a hacer un punto C, que un punto CPP, perdón, punto C sería para C. Bueno, pues vamos a hacer solo un principal, el cual va a ser el que nos haga el programa. Bueno, me explico muy mal, pero a tomar por ahí. Bueno, vamos a dar a New, y vamos a elegir, que queremos, New File. Veis, aquí tenéis, fichero header, source file, el fichero fuente, y fichero cabecera o librería. También podemos crear clases, y, bueno, aquí hay más opciones que yo no utilizo nunca, no sé ni de qué van, pero me da igual. Siempre le doy a File, ¿por qué? Porque así tengo la libertad de poder poner mis librerías, mis inclusiones, como yo quiera. Si yo hubiese escogido la de C o la de H, el programa Easy Eclipse o Eclipse me pone unas cabeceras que son las que tiene él por defecto, y a veces, pues no me gusta, prefiero poner las mías. Bueno, ya después de haberle dado a New File, nuevo fichero, en File Name, o File Name, ponemos el nombre a nuestro fichero. En este caso, como va a ser el principal, no nos calzamos la cabeza, y ponemos main. Y como es, estará escrito en C++, ponemos como extensión CPP. Vale, ya está, finalizamos, y nos creará el fichero main.cpp. Como veis, la ventana donde introducimos nuestro código, en este caso, yo ya lo tengo escrito, aquí aparte, en Edit, para no perder tiempo. Entonces, lo vamos a seleccionar y copiar allá, seleccionamos, copiar, y abrimos Easy Eclipse otra vez, y en Edit, le damos a P-Paste, que es Pegar. Vale, aquí tenemos el código, no os preocupéis por el código, porque lo importante aquí, lo que os quiero enseñar, no es el código de OpenGL, de cualquier programa, sino, las características que vienen por defecto. Primero, aquí en Linux, por lo menos en Ubuntu, y en Guadalines, lo probé también, y también había que hacer lo mismo, supongo que será, no sé si en los de RPM, tipo Red Hat, será lo mismo. Tenemos que poner, include, si queremos añadir la librería de OpenGL, yo añado la librería GLUT.h, la cual ya me da el soporte para la GL.h, pero fijaros que antes de, es de la palabra, de la palabra GLUT.h, hemos de poner la carpeta o directorio GL en mayúsculas, que es donde se encuentran las librerías de OpenGL. En ellas, en particular, está GLUT.h y la podéis encontrar en vuestro ordenador, en la carpeta o directorio raíz include. Ahí veréis una carpeta que se llama GL en mayúsculas, y dentro de ella veréis las cabeceras de las librerías de OpenGL que vayáis añadiendo, tanto GLUT como GLUI o GLUT, en este caso, que es lo que utilizamos. Bueno, pues con esto ya estamos diciendo a nuestro programa que vamos a utilizar las librerías de OpenGL y, en particular, las de GLUT. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando pongamos en nuestro programa sea C, C++ o añadiendo OpenGL, da igual, es esta línea al principio, que pone using namespace standard, es decir, utilizar el nombre de espacio standard, STD, punto y coma. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en C++, cuando introducimos en un programa, por ejemplo, digamos aquí, introducimos CIN tal tal, ¿vale? que decir que pedimos datos, si no hubiésemos puesto using namespace standard, tendríamos que poner standard, dos puntos, a cada CIN y a cada CAU que utilicemos en nuestro programa. Si ponemos esa línea al principio del programa, después de los includes, es decir, la using namespace standard, lo que hacemos es que solo, es que no hace falta poner standard cada vez que pongamos CIN, CAU, sino que ya nos deja poner solo CIN, CAU. Y por lo tanto, mucho más cómodo, y nos acerca más a lo que sería utilizar C++ o C en compiladores de Windows, como es el DevT++, que todo el mundo conoceis, o el MFC de Microsoft Windows. Vale, una vez hecho esto, pues nosotros introducimos nuestro programa tal cual. Bueno, las instrucciones no las voy a explicar, no en tal caso, no es el caso de este mini especie de tutorial un poco salvaje que hago, pero bueno, lo importante ahora es que si estáis en OpenGL, cuando ponéis en el main, el main tanto en C o C++, da igual, aunque no utilicéis OpenGL, tiene que ser así, es decir, int main, int argc, char, doble asterisco, argv, o aquí podéis poner solo un asterisco y argv, y los corchetes de array vacíos, da igual. Vale, resulta que una característica en Linux, por lo menos en las de Mian, que no se da en los compiladores de Windows, que yo por lo menos no lo utilizaba, es que para que OpenGL, o en principio la librería GLUT, se inicie, tenéis que introducir esta línea al principio del main, es decir, tenéis que introducir la línea que pone GLUT INIT, es decir, iniciar librerías GLUT, y aquí dentro pasáis ampersand argc, es decir, este, por referencia, y argv, sin los dos asteriscos, punto y coma, y con eso ya nos iniciará las librerías OpenGL, o en este caso GLUT, esto en Windows, yo no lo hacía, me enteré por ahí, y si no lo ponéis, no va a funcionar el programa, bueno, luego pues ponéis la librería, los, el INIT Display Mode, para tal, iniciar el modo pantalla, en este caso, como va a ser un programa muy sencillito, pues va a ser GLUT simple y GLUT RGB, es decir, colores RGB y no RGBA, ni profundidad, ni nada, porque va a ser muy sencillito, ni nada. En GLUT Cray Window, creamos la ventana y le damos el nombre GLR, todo lo que queramos, en GLUT Función para visualizar la pantalla, pues yo tengo el Render Scene, o la puesta en escena, o vosotros le dais el nombre que queráis, da igual. Luego el Reset Función, que es el Change Size, que en esta lo que hacemos es esta de aquí, es esta función de aquí, que tengo aquí, que con ella lo que hago es hacer una perspectiva ortogonal, porque en este caso, va a ser, el programa va a ser simplemente un cuadrado, y no quiero una perspectiva en R3, no me hace falta. Si la figura fuese tridimensional, haría una, no haría la orto, sino que haría la otra perspectiva, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí que tenéis que tener claro es, luego al final, poner GLUT Main Loop, para que siempre se esté iniciando, y Retour Cero, punto y toma, luego cerramos, y una cosa muy importante en Eclipse y en Easy Eclipse, es que todos los programas, tanto en C, C++, o lo que sea, cuando acabemos los programas, siempre tenemos que dejar al final, una línea en blanco, para que el compilador de Easy Eclipse o Eclipse, no reconozca el programa y pueda compilar. Vale, pues ahora ya tenemos el programa hecho, ya tal, ahora vamos a compilar. Entonces, primero guardaremos, esta es para guardar, nos esperamos a que nos lo guarde, vale, ya nos lo ha guardado, y ahora vamos a compilar. ¿Cómo compilamos? Pues dando al botón Build All, construir todo. Nos esperamos a que nos compile, y resulta que tenemos un error. Bueno, bien, pues vamos a ver dónde está el error, porque antes yo no lo tenía. Vale, ¿dónde está el error? Muy sencillo, resulta que en Easy Eclipse, claro, le hemos puesto glgroup.h, pero no nos la reconoce, no es como en C++ que directamente nos la reconocía. Entonces, lo que tenemos que hacer es añadir la librería Glut para que nos compile, porque si os fijáis, aquí al compilar no hace el Glut. A ver, ¿dónde está la línea? Aquí, aquí falta un L Glut para que nos compile. Entonces, lo que haremos es ir a proyecto, project, properties, propiedades, nos esperamos a que nos la abra, y ahora, fijaros bien, porque esto es muy importante. le damos a a ver, no me acuerdo que esto, esto es C, C++ build, vale, aquí estamos. ¿Veis lo que hace? No tenemos la Glut, y se la vamos a poner. Entonces, nos vamos a esta ventana aquí, del Glut Settings, y vamos a ver, ¿dónde está? En Linker vamos a Libraries, librerías, vale, y de estas dos que tenemos, le damos al más a esta, y aquí introducimos en minúsculas Glut, que es la librería que hemos introducido. Si hubiésemos tenido otra, como la la matemática GSL, pues, se la introduciríamos. en este caso, en este caso, solo hemos introducido una, que es la Glut, pues la ponemos. Vale, ahora le damos a Apply, aplicar, nos esperamos a que nos lo aplique, ya está, y ahora le damos a OK. Bien, esto solo lo tendréis que hacer una vez, pero por cada programa o proyecto que empecéis. Vale, ya lo tenemos, ahora sí, ahora le damos a Build On, a construir todo, al botoncito este. ¿Veis? Fijaros, como aquí ya nos compila el programa con LGLUT. Y antes no. Y ahora nos da, para saber si está bien, Build Comple for Project Graphics 3. Es decir, nos lo ha compilado perfectamente. Es decir, no tenemos errores en el programa. Cosa que antes sí que nos daba. Ahora nos vamos a ejecutar el programa y le damos a Run, Run, Ejecutar. Vale, nos esperamos a que nos abra la siguiente ventana. Tenemos el programa pero nos dice Project Does Not Exist. Bien, antes que nada nos iremos a la ventana o pestaña, mejor dicho. Debugger. Y en esta de aquí nos aseguraremos que está esta opción GDB Debugger. que no esté ni GDB Server ni GDB Mi sino que esté GDB Debugger. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto nos vamos a ver cuál es el ejecutable porque a uno nos dice que nada, que no hay la china, chimpum, chacatum, pam, pam y no podemos hacerlo. Bien, vamos a buscar el programa. De aquí como lo tenemos en mi carpeta vamos a buscar la carpeta o directorio que se llama Workspace que es donde nos guarda Eclipse y ese Eclipse nuestros proyectos por defecto. Y aquí tenemos gráficas 2 es el que tenía yo antes y aquí tenemos gráficas 3 lo abrimos aquí tenemos el main cpp pero nos tenemos que ir aquí a debug y de aquí tenemos que coger el mismo si le hemos llamado gráficas 3 o gráficas 2 o pepito el de las pintas tenemos que coger el ejecutable no es ni este ni este ni este es este ¿cómo reconocemos que es el ejecutable? fijaros que viene con el iconito de .bin que son los ejecutables en linux el equivalente el equivalente si queréis en windows es .exe y en linux es .bin lo marcamos le damos a aceptar y ya nos lo ha cambiado vale aquí tenemos si os fijáis que el proyecto dice gráficas 2 pero el proyecto no es este el proyecto es gráficas 3 bien pues entonces lo que hacemos es irnos aquí y elegimos gráficas 3 ya nos aparece como create, manage and run configurations si queremos ahora si que lo ha cagado pero bueno aquí lo tenemos otra vez tenemos que volver a hacer lo mismo porque teníamos el gráficas 2 ahí pero bueno vamos a ir otra vez a hacer lo mismo da igual es un poco complicado pero bueno hay que ver dónde está el workspace 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 vamos a buscarlo entonces nada 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 hay que rabia aquí está abrimos es gráficas 3 activar y gráficas 3 ya está tenemos gráficas 3 gráficas 3 y gráficas 3 vale pues acaso volvemos veis como no os lo ha cambiado por eso os decía que no que tiene que ser este gdb divag aplicamos cambios nos aseguramos de que esté todo perfecto volvemos a ver si está está bien está conforme y ya le damos a run ejecutar nos esperamos a que nos lo ejecute y aquí tenemos el programa lo que hace en este caso era muy sencillito no se trataba de enseñar zen y opengl sino de ver cómo va cómo ejecutar compilar y crear proyectos de c++ con ese eclipse o etc bien pues vemos que nos funciona el programa cerramos y no os preocupéis por este mensaje porque al tener el veril con xgl me sale este mensaje de que no puede ya que no está en sesión glx sino que está en sesión xgl ya que tengo dapr y instagram el veril con xgl y no y no y no y no entonces ni caso no pasa nada bueno pues ya está ya lo tenemos creado funciona perfectamente luego si queremos para que no se abra otra vez lo podemos cerrar dándole aquí a la ventana gráficas 3 le damos con el botón secundario elegimos delete no os preocupéis y lo que hará si elegimos do not delete contents es decir no borrar contenidos lo que hará es borrar de aquí pero no nos borrará el proyecto pero si elegimos also delete contents que no hay no te preocupéis que no hay